Esas mismas volverás Empezaste cambiar de vida Y buscarte un nuevo amor Y mirando más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De una misma enredadera Y aunque se estreque la manga Serás mía hasta que te muera ¡Ay! Quisiste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mirando más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De una misma enredadera Y aunque se seque la mata Serás mía hasta que te muera ¿Verdad de Dios, chiquilla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!